Si, viste un orgullo muy cerca de ti, es un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y elevarlas a Dios. Hoy abre el corazón y comienza la paz, que el reino del cielo está sobre el altar. Hay un ángel llevando la misión en sus manos. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ora, ella ríe con plegas, enfrenta el infierno y combate el mar. Si sientes la brisa del vuelo de tu ángel ahora, no olvides que el mano que está en tu hora, la bendición llegó y te la vas a ir en tu par. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles. No sé si la iglesia subió o 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 si la iglesia o si la iglesia o si la iglesia o si la iglesia o si la ig ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!